Música Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar un tema de Nachapop, la chica de ayer Y en este tutorial te voy a enseñar a tocar los acordes, los solos, el ritmo, todo En fin, si te gusta la idea de aprender a tocarlo, ya sabes, quédate y vamos a ello Música Lo primero que vamos a aprender son los acordes y el ritmo Y el solo lo aprenderemos al final del tutorial El primer acorde que nos encontramos es este, Si menor Música El segundo es La menor Música El tercero, Re mayor Música Y el cuarto, Do mayor Música Y ya tenemos los acordes de la intro, fíjate Tarataratarasi menor Ahora La menor Ahora paso a Re mayor Y acabo en Do mayor Música Fácil, ¿verdad? Pues bueno, ahora vamos a aprender el ritmo Para aprenderlo vamos a colocar el primer acorde, Si menor Música Y vamos a dar Abajo Bajamos parando Arriba Abajo Y volvemos a bajar parando Música Entonces nos quedaría algo así Música Vamos a ponerlo, a ver como será Tarataratará Música Música Pues bien, ya tenemos la intro Ahora llegamos a la estrofa Y el primer acorde que nos encontramos es Si menor Un día cual Ahora La menor Sol mayor Ahora La menor Otra vez Te acuestas a mi Re mayor Sin saber por qué Do mayor Entonces bueno Vamos a tocarlo Despacito Y teniendo en cuenta que es el mismo ritmo de antes ¿Vale? Vamos allá Si menor Sal menor Y el sol mayor La menor Re mayor Y do Y volvería a repetir Si al calles La menor Te han visto Cresor mayor Ahora La menor Y re Re mayor Para la ten do Pues fantástico Ya tenemos también Lo que es la estrofa Y llegamos al estribillo Sol mayor Re mayor Y do Y si te has fijado El ritmo Es el mismo de antes Así que Un problema que nos quitamos Los acordes que utiliza En la primera parte del estribillo Son Sol mayor Sol mayor Re mayor Y ahora do Do Y en el do La primera vez Hace este adorno Esta frase Da do Y ahora pone El dedo corazón De la gloria En traste dos De la quinta cuerda Vuelve a dar el acorde entero Y ahora lo baja Hasta traste dos De la cuarta cuerda Y acaba en sol O sea Que haría esto Fácil Entonces Vamos a ver Cómo quedaría La primera parte del estribillo Ahora do Otra vez Sol mayor Re mayor Y do Y aquí no lo hace Y pasa a una siguiente parte Que hace Re mayor Re mayor Ahora do mayor Y sol Con el mismo ritmo Y otra vez lo mismo Re mayor Do mayor Y sol Y volvería a empezar Fácil, ¿verdad? Pues fíjate Ya tenemos todos los acordes De este tema Recuerda Que tienes el tab Con el pdf En guitarraiva.com Ahora Lo que voy a hacer Es enseñarte Los solos Que tiene el tema Sobre todo El solo del principio El solo del principio Haría así Mira Y bueno Para tocarlo Vamos a empezar Poniendo Traste 10 De la primera cuerda Y vamos a hacer Un bending ahí Relajamos Y volvemos a dar Otra vez Haciendo un bending Y ahora Caemos en segunda cuerda Entraste 8 10 Y arrastramos Hasta el 12 Con lo que tenemos esto Si a ti no te salen Los bending Pues puedes venirte A la primera cuerda Y hacer así 12 10 12 10 Y el resto igual Ahora desde aquí Vamos a hacer así Traste 12 Segunda cuerda Traste 10 Primera 12 Segunda Arrastramos Traste 10 De la segunda Y ahora Arraste 8 Fácil Y ahora Venimos aquí Ponemos Traste 9 De la tercera cuerda Y traste 8 En la primera Ahora Arrastramos Traste 7 En tercera Y en primera Traste 5 En tercera Y primera Y caemos en El acorde de Re Y ahora Nos venimos hasta el traste 7 De la segunda cuerda Y hacemos 7 8 10 7 Y caemos aquí Y hemos terminado solo Fácil ¿verdad? Bueno También me queda decirte Que esta otra frase La acompaña así O sea Puedes hacerla así también Pues nada Si te ha gustado Recuerda darle a me gusta Suscribirte al canal Y sobre todo Ver el vídeo de demostración Donde enseño Un nuevo ritmo Para este tema Nos vemos ¡Gracias!